De mano del Instituto de Estudios Bercianos, Juan Manuel Garrido ha presentado su sexto libro de relatos, Lágrimas de Cristal, un texto con el que quiere devolver a la sociedad lo que recibió, en la que fue probablemente una de las situaciones más difíciles de su vida, la muerte en 2015 de su nieto a causa del cáncer. Son todos libros escritos, casi todos en primera persona, es un lenguaje, una conversación que tengo con el niño, prácticamente todos igual, contándole cosas que él no vivió, todas aquellas costumbres, las tradiciones, todo eso se lo voy contando en cada uno de ellos, lo mismo que le contaba cuentos cuando se dormía, bueno pues ahora le cuento estos cuentos de esa manera. Son relatos de costumbres de la infancia con los que el autor quiere aportar su granito de arena y colaborar con las Asociaciones Española contra el Cáncer e Infantil Oncológica, de las que afirma recibieron todo el apoyo desde que salieron de su pueblo, Santa Marina de Torre, para hacer frente a la enfermedad de Geray. Pero vas allí, te llevan la ambulancia, te dejan allí y ¿qué haces? Entonces, a los dos días, al niño lo operaron el día siguiente y a los dos o tres días ya teníamos allí gente, voluntarios de Asio, dándonos las llaves de un piso de acogida, eso para nosotros es fundamental, llegas allí a una ciudad tan grande como Ponferrada y bueno, claro, y enseguida tienes el apoyo de todos ellos, tienes psicólogos, tienes voluntarios, o sea, necesitas comida, para nosotros fue fundamental, y es fundamental para todos aquellos que puedan vivir, por desgracia, esta misma situación. En la presentación del libro, José Manuel ha contado con la colaboración de José Luis Prada, Nieves Castro y Paco Caballero. El autor agradece además todo el apoyo recibido por la Asociación Cultural Carqueixa, la Junta Vecinal de Santa Marina de Torre y el Ayuntamiento de Torre del Bierzo.